Música Lucía, cada noche cuando se va a la cama, ve una estrella por la ventana. Una estrella que brilla, brilla como si fuera de purpurina. Lucía cada noche piensa cómo puede llegar hasta ella. Para acogerla y abrazarla, es su mayor deseo. De una forma original y utilizando su imaginación, buscará la forma de poder llegar hasta ella. ¿Crees que la alcanzará? Podría ir andando, andando por una escalera con muchos peldaños. Podría llegar saltando, saltando en unos enormes zancos. Podría acariciarla galopando, galopando en un unicornio blanco. ¿Acompañas a Lucía en esta aventura? Música Lucía y la estrella es un álbum ilustrado por Esther Voltá y escrito por Rocío Olivares. Viene acompañado de muchos recursos y sorpresas. Música 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 Música